Ana, pues una edición más de Intermoda, la 58 y además la segunda vez de este espacio que es extraordinario y que bueno, quién mejor que tú que nos platiques que eres el alma detrás de él Bueno, yo la verdad Alejandro estoy emocionadísima con Designers Corner, ve cómo ha ido cambiando de una edición a otra nuestro arco, nuestra entrada que le da como la bienvenida a los compradores a un lugar especial porque la idea es esa, es acercar a los diseñadores, a los compradores, que el sistema comercial de la moda en México entienda que puede tener un plus, que puede haber un beneficio para sus negocios de moda gracias a este factor diferenciador que puede ser el producto de diseñador entonces estamos muy contentos, hemos tenido cuatro días muy positivos con muchos contactos para los diseñadores y creo que las boutiques empiezan a entender la importancia del diseño Ahora, crece en número, crece en espacio, se renueva también parte de la parrilla ya empieza a ser un nombre conocido en Intermoda, el Designers Corner ya empieza a tener este foco de atención pues cuéntame un poco cuáles fueron los cambios y la evolución de una temporada a otra Bueno, ampliamos a 20 stands, que es un crecimiento paulatino tampoco queremos desbordarnos porque hay que ir poco a poco detectando a los diseñadores viendo la voluntad que tienen, los productos que tienen de la temporada pasada no repitieron muchos Alejandro porque todos los de Fashion Week estuvieron en el proyecto de Fashion Forward que es este proyecto de aceleración que se presentaron como en una especie de concurso ante Grupo Axo, ante Endeavor y ante Centro para presentar sus proyectos de negocio entonces obviamente justo coincidió con Intermoda y ellos están pues allá haciendo lo que tienen que hacer pero yo espero que regresen, que vengan nuevamente para la siguiente edición obviamente siempre y cuando podamos ampliar el número de stands porque creo que los que están aquí ya no se van a querer ir ¿Qué te parece Ana, si hacemos un recorrido para conocerlos, para visitarlos y pues bueno, para ver cómo es la distribución y pues lo que nos ofrece esta edición vamos a ver, porque es muy ecléctico Alejandro, muy ecléctico hay cosas muy diferentes, diametralmente opuestas y eso es lo que lo hace tan rico ¿no? porque si se trata de diferenciar pues tienes que tener productos diferenciados pues bueno, arrancamos con Daniel, con Daniel Andrade que es un talento local, un diseñador joven pero que ya pues ha tenido pues muchos capítulos exitosos en su carrera lo hemos visto en IDM, en Mercedes, desarrollando este proyecto en Google, desarrollando este proyecto con Pineda Covalin entonces es un diseñador más que probado con toda la experiencia del mundo y tú lo conoces bien Sí, yo lo conozco bien y ahí está además yo creo que me gustaría que nos platicara un poquito acerca de esta colección que es mucho más comercial, mucho más aterrizada y enfocada lo que puede ser un negocio de boutique con una capacidad de producción incrementada ¿no es así Daniel? Pues sí, venimos con una idea de general ventas a partir de piezas que nos hemos dado cuenta que funcionan ¿no? en piso trajimos vestidos en jersey que regularmente se hacen en seda por ejemplo piezas que regularmente haríamos en alguna gabardina o en alguna lana las trajimos en mezclilla también para dar otra perspectiva a las personas que ya nos conocen de lo que podemos hacer comercialmente ¿no? y aplicaciones que también pueden ir encima de prendas que tú ya tengas en tu guardarropa ¿no? Ah, pues eso está muy bien, las aplicaciones además obviamente al cambiar el textil pues vas reduciendo el precio haciéndolo más accesible, más aceptable para un negocio de boutique ¿verdad? Claro, y aparte un poco utilizar nuestros recursos con las alianzas que ya hemos logrado ir con realmente Caltex y pedirles estas mezclillas que son diferentes o sea que no, para también tener un punto diferenciador y por qué comprar una prenda de mezclilla mía en lugar de otra, de otras marcas ¿no? y tener como todo, ay perdón, todo englobado en un solo producto ¿no? Pues muy bien y has hecho contactos interesantes Pues sí, hemos estado generando contactos con boutiques obviamente y aquí lo interesante es sentarnos con ellos y desarrollarles lo que ellos necesitan más específicamente ¿no? a partir de todo lo que traemos Muy bien, pues felicidades y que todo salga muy bien Muchas gracias Daniel Es muy importante esto Ana, lo que decía ahorita Daniel al generar los contactos pensar en las necesidades específicas eso es el valor y la posibilidad que ofrece un diseñador ¿no? o sea, el trabajar de la mano, el responder a las necesidades de una boutique de provincia de una boutique de playa, de una boutique de ciudad, a una multimarca es totalmente diferente y uno como diseñador puede responder Es totalmente diferente y los puntos de precio también son diferentes o sea, quizá en una boutique de playa puedes tener productos un poco más caros pero en una boutique de ciudad intermedia no porque la gente no está acostumbrada a ese tipo de precios pero empiezan a tener mucho interés en el producto de diseñador yo creo que esto se debe mucho a la difusión enorme que se le ha estado dando a los diseñadores mexicanos en estos últimos años Sin duda, pues bueno Aquí venimos con Apple Tea que ya sabes que es una marca de tejido de punto de Natalia Ferriz, Natalia vende en Palacio de Hierro pero pues obviamente está buscando ampliar su mercado porque tiene una fábrica muy grande y hay que mantenerla en acción y en actividad tiene realmente productos tejidos muy interesantes o sea, son casi prendas clásicas pero siempre traen como una jiribilla de moda que es este holán que sale de la segunda manga o sea, realmente le ha puesto como ingenio y diseño a sus prendas y está teniendo muchísimo éxito Es muy interesante ver aquí en este caso cómo pues esto, cómo se aprovechan también los recursos cómo un diseñador puede tener cierto know-how y sacarle pues a través de nuevas tendencias, nuevos colores o tener maquinaria y un recurso como pudiera ser el punto y sacarle algo nuevo de discurso Algo nuevo Y mira, aquí está nuestro amigo Alejandro Carlin con su línea Lola de Alejandro ya nada más es una línea mucho más aterrizada más sencilla de menor precio Una pregunta Alejandro ¿Esta es la que estás vendiendo en Sears? Esta es la colección bueno, esta es la línea o la marca que vendemos en Sears y pues sí, como dices Ana es una colección como es una línea como mucho más aterrizada mucho más urbana mucho más fácil de llevar de cuidar de encontrar y de portar entonces, y aparte bueno, tenemos todo el tema del multifacetismo en varias de las prendas que las puedo usar como como yo, como un palazo como un pantalón las bandas que las puedo usar como bandas o como vestido, como blues entonces, pues son como piezas interesantes Son multifuncionales Pues muy bien ¿El interés de la gente cómo ha sido? Pues está súper interesante digo, la temporada pasada que estuvimos acá tuvimos un pedido de una persona aquí de Guadalajara ahorita está repitiendo están llegando como más gente más interesada porque ya te ven una segunda vez entonces, como bueno, sigue aquí ¿Por qué sigue aquí? Sí, entonces está interesante como el seguimiento que le podemos dar a esta feria y pues gracias a la organizadora de todo esto y que lo haces posible tú y digo, sin ti no podríamos tener esta proyección Alejandro, porque él sí fue a lo de Fashion Forward pidió que su horario fuera a las 9 de la mañana para estar aquí ayer para su desfile o sea que sí se puede estar en dos lugares al mismo tiempo Y bueno, a mí me tocó estar ayer en esa presentación y pues bueno, me tocó ver pues esto el deseo de hacer las cosas bien el trabajo que se requiere y aquí vemos los resultados lo que se siembra se cosecha Pues muy bien, felicidades Bueno, seguimos con este recorrido Ana y pues bueno Estamos aquí a tiza a mano que es una línea muy divertida porque como bien lo dice su nombre tiene todos estos dibujitos que hacen los niños con gis es una línea pues... ¿No anda por aquí Patricia? Bueno, pero dinos un poquito es como una línea juvenil ¿Tu mercado es cuál? Nada más dinos las edades Este... No, pues mira, varía mucho porque como es una línea muy versátil de pronto también se lo puede poner mi mamá este vestido por ejemplo que traigo igual se lo pone mi mamá Ok Entonces... También venden mucho niño Bueno, ropa infantil Para niñas Vamos a meter línea para niños también pero en un ratito Muy bien, las he visto muy ocupadas Está padre Muchas gracias Ándale, felicidades Gracias Bueno, aquí vemos otro esto ¿No? La originalidad del producto Sí Este valor diferenciado de pues los gráficos Estampados que son especiales porque son de ellas o sea, no es una tela que compraron estampada todo este adorno de la costura está muy interesante y muy bien la línea Y es también muy importante Ana ver cómo ya los diseñadores ya no solamente hacen prendas los vestidos ya saben que tienen que ofrecer una gama de productos más amplia vemos complementos vemos accesorios cada vez más son los diseñadores que integran estos productos a sus colecciones Bueno, tú sabes además que lo que más se vende son complementos calzado, marroquinería, accesorios y la gente está comprando como tres por uno compras una prenda pero con esa prenda compras tres complementos entonces pues es un área de desarrollo y de crecimiento muy importante Y mira, aquí estamos con Galo Bertín que es un diseñador joven de Querétaro dedicado exclusivamente a moda caballero casual es una línea muy fresca como puedes ver por los colores maneja pues bastantes bermudas y cortes muy interesantes en lo que es su sastrería que está allá en la punta entonces Galo pues nos acompaña por primera vez y pues ha tenido muchos contactos Que es otro mercado también muy interesante el masculino que a veces se descuida pero ya cada vez también son más los diseñadores que centran su atención o muchos otros como ayer que pasó esta presentación que decíamos de Pitch en Fashion Forward de Mercedes Benz Fashion Week México muchos diseñadores que están mostrando interés en meterse al mercado masculino y curiosamente en este en este Designers Corner tenemos muchos de hombres pues está Galo está ahora vamos a ir a ver a Marco Manero está Clash Damage están los Estres nunca habíamos tenido tantos hombres que se han estudiado 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 que se han estudiado